El box, es que todos me gustan, el box, el básquet, el béisbol, tengo muchos, Jorge Campos, Pup, la mexicana, estar con mi familia, no sé, cuál, bueno, se la dejamos para, hombres de honor, regional mexicano, tengo muchos, bandas y cantantes, la activa, MS, Arrolladora, Calibre 50, Alfredo, Julián, Guanajuato, Celaya.